El doctor Pinazo está o mal asesorado o miente. El doctor Pinazo es el responsable del IPROS, que también es un médico ginecólogo, cual personalmente también conozco. Porque él, si bien no nos informaron oficialmente de los motivos, supuestamente trasciende en los medios que el sanatorio cobra plus. El sanatorio jamás ha cobrado plus al IPROS y no hay ninguna denuncia al respecto. Si algún médico cobra plus, que esto sabemos que puede pasar y que ha pasado, es un convenio que tiene el IPROS con el Colegio Médico Bariloche y sabemos también que a veces se cobra por los atrasos monstruosos que hay del pago del IPROS. Pero eso no le compete a los sanatorios de San Carlos como tal. En segundo lugar, también trasciende que nosotros prestamos menos cuando en realidad estamos prestando más. Y el IPROS dice que no le da más información. El sanatorio es de puertas abiertas. Todas las obras sociales mandan a sus empleados o auditores para ver los internados que hay. Todos los internados autorizan el IPROS, un personal local que tiene bastante empleado y que sea de paso. Con lo cual tienen en detalle, si es que quisieran verlo, las internaciones. Con lo cual entendemos que el asesoramiento que tuvo el doctor Chinazo porque estuvo reunido con los directores de otros sanatorios de nuestra zona fue tendencioso y él repite un poco, me parece, lo que le dijeron. Con lo cual, él graciosamente, sin investigar a fondo, sin hablar con nosotros, sin llamarnos y decirnos a ver muchachos, ustedes están haciendo esto, aquello, lo otro, qué pasa, qué no pasa, nunca habló con nosotros, entonces rescinden. Es, como decía el doctor antes de empezar la charla esta, es sospechoso que en dos meses de las elecciones cuando va a haber un cambio de autoridades, como es el oficialismo, el IPROS generalmente cambia, el director y demás, tomen una decisión que afecta primariamente a los afiliados del IPROS que se extienden en ese año con nosotros. Afecta secundariamente al sanatorio, que en un momento de la crisis de los volcanes que todos conocemos, de menor ingreso a bariloches de turistas, todas las instituciones de salud aumentan sus ingresos en invierno porque los turistas se atienden traumatológicamente y distintas patologías acá, con lo cual, ante esa situación, nos dejan sin la entrada del IPROS, bueno, ponen riesgo también a fuente de trabajo de algunos empleados que tendríamos que evaluar cómo sigue esto. Es decir, todas medidas que no le vemos a ningún tipo de criterio serio y nunca hablaron con nosotros. Y para terminar, y lo dejo hablar al doctor, como anécdota, no anécdota menor, en lo personal, dado que yo tenía un paciente oncológico para operar y justo estábamos al filo del cierre, yo hago una nota al IPROS pidiendo que si la señora tiene que quedarse más tiempo del que vence justo el convenio, bueno, o que el IPROS nos presupueste por día el pago de la paciente, o que nos diga si se deriva, dónde, en ambulancia, cómvex, ellos no responden. La señora se va de alta, la señora tiene que reinternarse, y como la señora no puede internarse, acá se va al hospital público. Con lo cual, la señora no pudo volver a su institución, no pudo ver a los médicos que tenía, no tuvo información formal y oficial del IPROS a ver qué hacer. Entonces, este es el IPROS, esta es la atención, y acá los últimos danificados, y lo más importante, son los afiliados, son cautivos, no pueden elegir. Hace años que vienen a la sanatoria, tienen sus médicos de hace años, y ahora porque al IPROS si no causa conocida o de peso, se le ocurre, tiene que cambiar, me parece que esto es lamentable por no usar un término inadecuado ante los médicos.